Debido al pronóstico trimestral de mayo, junio y julio que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional, bueno, nos informan de que este trimestre va a ser atípico, que vamos a tener abundantes lluvias, altas temperaturas con respecto a 4 o 5 grados más de lo normal. Eso es lo que vamos a tener, exactamente. Bueno, y esto nos pone en alerta para realizar el control de mosquitos, ya que, bueno, las hembras ponen sus huevos a la orilla de los charcos y de las zanjas. Y bueno, ahí es donde hay que hacer hincapié, en el control de los charcos y además, por supuesto, también después ya en el adulto, las desinsertaciones en los espacios públicos. Bien, bueno, esas son parte de las recomendaciones, entonces, y también en el control, digamos, en la casa de cada uno con los baldes, con cubetas, eso hay que tener mucho cuidado. Otra recomendación es esa la que acabas de decir y además el desmalezamiento, porque, bueno, utilizan la vegetación para hacerse más, para tener mayor supervivencia. ¿Dónde están trabajando en este momento con respecto a este tema? Sí, estamos trabajando en municipios de la región, en donde hemos trabajado todo el verano y, bueno, en estos casos también nos vuelven a llamar porque, bueno, como ya les comenté, va a ser un invierno o por lo menos este trimestre atípico. Te dejo mis datos, bueno, en Facebook, EcoKill Marcos Juárez, www.ecokill.com.ar la web y 03472-154-69-319 es el contacto de celular. ¡Gracias!